Un artista urbana o un artista, ¿cómo lo decimos? Bueno, señores, vamos a especificar esto ahora en la silla caliente de Sosobrita Music Radio, La Golosa. Este fanculta flojo, ¿eh? Un fanculto flojo, flojo, flojo. Dímelo, Golosa, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en tu apretada agenda a aceptar la invitación de venir a este espacio. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Sí, qué bien. Realmente fue Henry, el autor de que nosotros pudiéramos verte aquí, ¿eh? Sí, hay que dársela a Henry Productions, muy duro. Es de lo tuyo, es de lo tuyo. Personal. Sí, no me dijeron eso el otro día, pero bien. Golosa, el motivo de tu visita a Sosobrita Music Radio es que las personas... Estás promocionando un tema, se llama Intune, eres loca. ¿Quién lo produjo este tema? Espérate, que te tigreé, que te tigreé de una vez al mambo, así no... Primero al coro, pa, 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 y después tú vienes con el mambo, ¿no? ¿Verdad? ¿No es así? Claro. Ahí era que iba. Las personas quieren saber quién produjo este tema. La ganancia produciendo. La ganancia produciendo. ¿Cómo surge la idea de este tema? Ay, es una larga historia. Sí, tenemos tiempo pa' eso, mira, ahora que son las 9 y 48, y este programa está a las 11. Bueno, que te digo, yo fui partícipe de una canción, luego fui partícipe de un coro y una estrofa de otra, la cual me dio la noción de introducirme en el mundo del artista. Pero bien, mira, bien. Pero ahí es que vamos, ¿eh? Le dieron, espérate, pa' que lo haya por parte. Ay, es que no hace... ¿Cómo no hace tu vena artística? O sea, sí, como que tú dices, sí, pues yo puedo cantar. Claro. Bueno, ¿qué te digo? O sea, ¿cómo se da tu primer día en el estudio? ¿Cómo tú lo logras? Bueno, fue a base de un mensaje. Sí. Para solicitarme para hacer el coro de una canción. Ok, yo creo que esto está como antes. La canción se llama Qué Rico, de Crazy Design. Qué Rico. Qué Rico todo. No, qué rico. Espérate, déjame, déjame ver, pa' que el público tenga una idea. El público tenga una idea. Pero, tengo una inquietud. ¿Cómo así? ¿Cómo Crazy te escribió? No. Escribió uno de la... ¿Cómo te explico? De la bailarina. Un equipo, una... Alguien que forma parte de su equipo. Del staff. Ajá. Espérate, para que la gente sepa, mira. Vamos para aquí, vamos para aquí, Golosa. Para que la gente tenga una idea de qué tema estamos hablando. Vamos a ver, venimos ahora. ¡Pelo! 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 ¡Pelo bien! Esas son las clases de canciones que compartes, Tigre. Todos los días tú oyes poniendo... Crazy, sí. Eso es lo que le gusta, Crazy. Mira. Mira, bien. Escuchamos una canción de Crazy Design. La primera canción junto a Crazy Design. Que ella tuvo. Porque hay más. Sí. Esta fue la primera. Entonces, ¿cuál fue la segunda? Para yo ir adelantándome al tiempo. Entonces, ahí que te localiza el equipo. Y te dice, mira, nosotros queremos una canción. Pero, pero para llegar a ese punto, ¿cómo se da? O sea, ¿cómo no te contactas? Porque tú no eres artista en el momento. Vuelvo y te reitero. Sí. Crazy Design dijo que necesitaba una voz de un homosexual para hacer el coro. Sí. Ajá. Cuando él conté... Mayor le da, porque tú sabes, hubo un problema con una... Con uno que era... Tú sabes que se reveló aquí, por cierto. Claro. Una loquista ahí, una amiga de allá, Ivaina, que vino a estar de Santiago a hablar. Pero Carlito hacía ese tono de gobierno. Espérate. Ah, que ellos tienen problemas, ¿verdad? Entonces, te contactaron. Raimel, Raimel, tú oíste bien. ¿Quién fue que lo dijo? Vi a alguien que forma parte de su equipo. Sí. Esa persona me explicó. Yo llegué al estudio, cuadramos, seteamos, se hizo lo que se tenía que hacer. Ok. Bien. Pero bien. Entonces, ¿esa fue la primera? La primera canción. Ay, tú dijiste, pan. La primera canción junto a Crazy y tu primera canción. Y mi primera canción. Oye, mona, sí, toda mona. Tú sabes. Entonces, ahora vamos a la segunda canción. ¿Cuál fue la segunda canción? ¿Fue con Crazy también? Crazy está. ¿Cómo se llama? Tembelecho. Ah, pero eso yo sé cuál es. Eso está matando en la calle. Eso está matando. Mira, esto es tú. Cuando viene a Victoria, la que dice así. Eh, eh. No me va a quedar mal. En el aire. Eh, en el aire no. No me haga eso, por favor. Mira, mira. Escucha el sofá que Crazy dice. Eso lo dice. Ay, pero qué burlota. Ay. Señores, te está escuchando el autor. Vamos a poner que lo que dice. Que lo que dice. Burlota. No, pero tú sí lo. Ay, pero qué burlota. Pero bien. Pero bien. Mira, Colosa. Estos coros, estos dos coros, estas dos canciones. Son, son tuyos. O son, o Crazy te lo escribió para que tú lo cantaras. No, llegamos y fueron cosas que se setearon en el estudio. Pero tú le escribiste tú. Hay partes. Las frases de que yo digo, la frase, pero niño traga lento y haz tu vida. Es frase mía. Sí, de tu autoría. Claro. Con mi teléfono celular yo editaba, por ejemplo, fui parte del coro, fui escribiendo. Yo me daba una idea, mira, así, así, eso, lo otro. Y así se seteó todo. Ellos me hablan de Crazy y Little Chat. Ajá. Ok. Y tuviste que ver algo con el baile, por si acaso, también. No, con nada. O sea, la idea del baile fue algo en conjunto, está bien. Ok. Vámonos con tembleque. Viene bollo. Vámonos con tembleque. Viene un bollo, pero de lo grande, de lana, de lo que vean los gatos. Sale tembleque, sale tembleque donde están tus letras, tu coro. Su coro, el coro, la baila. Y que lo que engancha es el inicio de la vuelta también, donde lo dice de manera, tú sabes, ay, qué sé yo qué. Gustosa. Sí, bien, bien. Bien, pero yo me estoy fijando ahora, que ponen Little Chat so fucking featuring Crazy Design. No, no, no. ¿Por qué no te mencionan? Crazy Design featuring Little Chat. Bueno, ¿y por qué no te mencionan a ti? Esa misma pregunta me hago yo. ¿Cómo así? Pero tú fuiste al estudio. Tú eres el alma prácticamente de la canción. Me hago la misma pregunta. Y el coro, y es el coro. El alma de la canción. O sea, un tema sin coro no es un tema. No, no. Y es un tema pegajoso. ¿Tú me entiendes? ¿Pasó algo? ¿Pasó una quiquilla con ustedes? No, en realidad no sé nada. Simplemente se grabó ese día, ya me dieron hablar muy más, nada. Pero, pero, por si acaso tú notaste un aceitismo de parte de Crazy o de parte de Little Chat ese mismo día que diga, ¿qué? ¿Por qué este tipo me mira así? ¿Por qué tú sabes que ustedes tienen? No, 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 no. ¿Su termómetro de sentir el aceite de una vez, no? A veces no, no con todo el mundo se siente. Pero independientemente de Crazy en hacia mí, nunca he visto ningún rechazo. Ah, míralo ahí. De Crazy en hacia ella, nunca. Porque de hecho, es de Little Chat. ¿Eh? Little Chat, sofoque. Little Chat tiene aceite. Crisol. Crisol. Eso ya fue. Eso ya fue. Ay, Dios mío. Pero, cuando se está videoando la canción, nunca se te dijo, te vamos a poner... En el título. Nunca se te dijo. O nada más. Ven, va a que hay. Llegamos, claro, vuelvo y te reitero, como ya una vez anterior, habíamos seteado la primera canción. Y fue featuring el otro. Crazy y yo, claro, que de hecho yo hasta tuve la participación de cantar con Crazy en algún lugar. En algunos chores. Claro. Qué bien. Yo canté que es rico con Crazy, ¿tú me entiendes? Ya cuando se setea esta, que se monta todo, se tira la línea y todo, yo me quedé como nada, o sea, como... Sí, porque por lo menos tú explicabas, o no explicabas. Te explicaste fuera del aire que la canción que hiciste con Crazy Design, te hacen un contacto y te ponen en la canción. Quizás tú te dijeron de un principio, mira, nosotros vamos a promocionar la canción, no sé qué cosa, vamos a invertir, pero te dieron una moña. Claro que sí. Te dieron una moña por tú hacer tema que es rico, pero en este tema te dieron algo. ¡Nada! ¡Nada! Ni publishing, ni nada, nada. Ni te pusieron a lo publishing, ni te dieron ni que sea pa... Y tú no le has tirado a Crazy, Crazy, ¿qué es lo que está pasando? No te dieron ni pa' los refrescos, ni pa' los cigarrillos. En realidad, ya las veces que he hablado con Crazy, no hablo en realidad de ese tema. Ok. Porque ya lo que pasó, pasó. ¡No! Déjame explicar. ¡No! A Lilo Cha le escribí en DM y me dejó el leído. ¡El leído! O sea, yo le escribí. A la que tiene costumbre de eso, a mí me ha dejado el leído como cuatro veces. Bueno, yo te voy a ser sincero, a mí no me ha dejado porque yo no le doy la importancia. Yo sé que tú ni lo sigues. Yo te voy a ser sincero, que le dé gracia a Gotera. Que le dé de lo tuyo. Porque no le queda mucho fuera de Gotera. No, no, espérate, no. Voy, voy, espérate, espérate. ¡Ni Dios mío! ¿Otra más? Ni en lo publishing, loco. ¿No crees tú que fue idea de Lilo Cha dejarte afuera porque es la primera vez Crazy te puso un tweet, Turi? ¿Puede ser? ¿Notaste tú una DEMA contigo sobre Lilo Cha? A veces las cosas no hay que notarlas. Ok. Pero cuando a ti te sucede una cosa por primera vez y todo marcha como tiene que marchar y da el curso que da cada cosa, tú lo ves bien. Pero yo... Ya cuando llega, permíteme, una segunda oportunidad donde hay un tercero. Tú sabes que siempre el tercero es el que mete la cizaña y la cosa y el que hace la cosa. Claro, porque yo... Porque ya yo tuve participación con él, disculpenme que te interrumpa, en una primera ocasión. Sí. ¿Y todo bien? Todo marchó bien. Y la comunicación entre él y yo fue una comunicación de amigos. Pero yo me imagino que, independientemente, no te dieron los mentions, no te metieron en otras cosas. Pero los shows si llegaron y te metieron a cantarlo en vivo con Crazy Design y con Lilo Aceite, El Sofoque. No. Puede ser. Yo también pensé lo mismo, pero ¿qué te digo? ¿Tampoco? Nada. Ah, bueno. Nada. ¿Tienes tú la idea de, no sé, ir a alegar con esto? Porque te dejaron afuera. ¿Qué te digo? Pero, en realidad, en realidad, en realidad, por ahora eso no está en mi cabeza. Pero tú sabes que la ley te ampara porque, en este caso, es algo de propiedad intelectual la cual tú compusiste y es algo tuyo. No es un coro, vamos a decir famoso, que lo hacen como ha pasado. Pero, qué sé yo, un coro que hacen entre la comunidad y que tú lo traes a un tema y ya, y se pega, que ha pasado en múltiples ocasiones. Estamos hablando de algo que fue tu creación y que tú puedes ir a cualquier lado y decir, mira, esto es mío. O sea, yo lo estuve y puedo presentar la prueba de la nota donde tú estuviste escribiendo ese día y todo eso. Pero, ¿qué te digo? Te voy a decir lo que dice un viejo dicho. Lo malavioso lo lleva el río. Sí, pero los publics ya lo están llevando Crazy y Carly y Vaili Rocha. Es así. Entonces, ¿no crees tú que es un abuso dejarte afuera donde el tema, parte del tema, la base principal del tema, es tuyo? No te dan mención en el tema. Claro. En el video no sales. Es una verdad. No te dan publishing. ¿No te sientes tú usado por Crazy y Lirocha? En parte no. ¿Por qué? Te voy a decir en qué parte no. Porque a veces tú crees que alguien te hace un daño. Y al final de la jornada te está haciendo un gran favor o un bien. Mira, yo veo que tú te mides mucho. Sí, sí, sí. Está mareo, mareo, mareo. Mucho mareo. Mareo, mareo, mareo. Tú te mides mucho. Mareo, mareo, mareo. Hay como una suavidad con Crazy Design. Entre ustedes dos hay una amistad muy estrecha, muy cercana. No, te podría decir que es una amistad muy estrecha. Mira, cuando él hace eso, él quiere preguntar, ¿ustedes son marido y mujer? Nunca en la vida. No, no me ha pasado, ¿eh? Nunca en la vida. No. ¿Y por qué no? Se presentó a Carlitos y Carlitos sí. No. Hay alguna risa. ¿Tú te recuerdas, Corita? Cuando lo dijimos lo delirio, Chá, que le preguntamos a ese río. No, 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 no. ¿Qué te digo? No, mira, Crazy es un gran ser humano. Claro, real. Es una persona de muy mente abierta. ¿Pero qué tan grande? Y apoya bastante. No te sé decir. Ah. Y apoya. Mucho en la comunidad de LGBT. Sí. Él se siente identificado como que él siempre... Espérate, que en estos momentos es bueno que la Golosa Music está con nosotros. Pero en un momento determinado, la comunidad se me acerca a mí por ser un medio y me dice que la comunidad ya está harta de que artista como Crazy Design utilice sus frases, su manera de expresarse para hacer temas. Y tú dices que sí, que hay muchos que están identificados con él y de todo. Bueno, la mayoría. Porque hasta la Delphi, en un momento determinado, le hicimos ese tipo de cuestionante y dio su parecer. Recuerdo yo qué dijo la Delphi. Sí, en esa silla. Dijo que hay como un problema en la comunidad GLTV con Crazy. Y Carlito, porque ellos no pertenecen como que ellos hacen los temas de burla. Sí, sí, sí. Hacia la comunidad. ¿Me entiendes? Yo, en realidad, no puedo decir nada porque yo no he estado con ellos. ¿Cómo que no? Cuando ellos hacen los temas. Ah, ok. ¿Me entiendes? No sé si lo hacen de burla. Pero yo siento como que hay un abuso porque no te ponen en el video, no te dan mención en el tema, en el título tampoco. O sea, que como que te usaron. Mucho, por lo menos, por lo menos los créditos atrás. Póngale arroba a Golosa Music, ni que sea. ¿Me entiendes? A usadores, usadores, usurpadores de coro. Me dice que Crazy apoya, pero si así es que apoya, no me gustaría que una gente me apoye. No, espérate, también el tema se pegó, loco. Pero el tema, ¿y quiénes son los que suenan? Sí, pero hay que ver también porque la inversión. Imagínate que yo había hecho ese tema y estuviera en su casa ya. Hay que verla a dos lados. ¿Ve ha sido mejor? ¿Eh? ¿Ve ha sido mejor? No, pero estuviera en su casa. ¿Tú sabes por qué me ha sido mejor? Porque el tema lo tuviera dando. Pero lo tuyo es como personal. Si el tema lo tuviera dando beneficio a otros. Ah, también. ¿Me entiendes? Sí, es verdad. Entonces, hay como una DEMA ahí. Mira, luego de ese engaño que te hicieron Crazy y Little Chat, ¿con qué vienes tú? Porque también veo que tienes y no eres loca, un tema de tu autoría. Ahí sí, ahí sí no hay nadie que te va a coger. No, por suerte. Es fuerte porque está difícil. ¿Qué tú piensas sobre los artistas como la Delphi, como la Mamá Maura, que estuvo también haciendo? ¿Qué tú piensas sobre estos artistas? Quizás vienes tú a limpiar y decir, fuera, abajo Delphi, abajo Mamá Maura, que no tienen nada para competir conmigo o qué sé yo. Exprísate. Bueno, en realidad yo vengo a ocupar el espacio que está vacío. Yo no vengo a usurpar lugares de nadie. ¿Pero cómo que está vacío por la Delphi? Todavía anda por ahí. ¿Cómo que se llama? Melele. Melele. Ay, yo no la había escuchado. ¿Cómo pronto? Atención, Raimer. Atención, Raimer. La Golosa Music dice que no ha escuchado el tema. De Melele. De Melele, de la Delphi. Yo no lo he escuchado. ¿Y el de la Mamá Maura? ¿No lo he escuchado? ¿Cuál? ¿Cómo que se llama? Granadillo. Carambola. Carambola. Yo no sabía que... ¿Tú no sabías? No, la Mamá Maura. ¿Qué no? Tú como que estás obviando el talento GLTB. No, yo no lo estoy obviando. Y apoyando mucho a Crazy Design. Es que yo no lo estoy obviando. Es que en realidad yo no sabía que la Delphi, que es un miembro de mi comunidad, tenía una canción llamada Melele. ¿Qué no? No, no la he escuchado. En realidad no la he escuchado. Eso es como decir que yo no sé que sos obrita, tiene un programa de 9 a 11. ¿Qué tiempo tú tienes en la música, tú? Yo tengo alrededor de nueve meses. De nueve meses. Pero Melele tiene más o menos como el tiempo. Pero yo no la he escuchado. Ponme, la búscala en YouTube. Mira, me dijo que la... Vamos a poner... Está apoyando. Sí. Claro, la quiero escuchar. Está apoyando lo que no están haciendo contigo en tu carrera. Tú que has grabado dos éxitos y no te conoce nadie y la fama y los méritos lo han llevado otra gente. No, 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 espérate. En realidad no es que no me conoce nadie, porque me conoce, en realidad me conoce una gran parte. Sí, sí, sí. Porque todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, la gran mayoría sabe que esa frase es mía. Pero la mayoría que te conocemos personal. Disculpa, no, 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 independientemente de... ¿Creeis si ha dicho que esa frase es tuya en algún momento? No sé, ni me interesa saber si lo ha dicho. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, para que tú oigas. Es tuya. Vamos a que tú oigas. Mira, este es el tema de él. Pónselo, pónselo. Sí, no. Así no, no sea mareadora. Es que tú no lo he escuchado, es habladora. Hay una adema con la delfi. Sí, sí, hay una adema. Hay una adema con la delfi. Melele, eso está pegadísimo en la calle. Está obviando el gran talento. No, no, no. La delfi y yo, el trito. La delfi y yo, el trito. El primer, puedo decirlo, el primer homosexual que pegó en la música urbana y tú estás obviando, quitando, mira, no quieres reconocer, coño, el talento que tiene la delfi. Mira, no haga un bollo, no haga un bollo con la delfi. Con la delfi, no, eh. No haga un bollo. Yo en ningún momento. Restándole su mérito. No, no te lo estoy restando. Diciendo que esa tipa está muerta. Ella no está muerta. Yo nunca lo dije. Eso de mi boca no salió. A fuera del aire, lo dijo usted, hombre. Qué rico todo. Ah, qué rico todo. Ahora viene con esta, para llevaría el ambiente. Déjame quitar este. Mira, si Crazy y Little Chat te llaman mañana, vamos a otro tema. ¿Otro tema? No. ¿Por qué, Dolores? ¿Y si es Crazy solo? Tampoco. Ah, ya. O sea que tú no te sientes tampoco tan agradecido con Crazy. No, pero ahora mismo estoy en lanzar mi barco a navegar. Claro. ¿Y no crees tú que esto es un trampolín hacia la fama? Tú dar a conocer, porque es parte de tu autoría. No estás inventando, es parte de tu autoría. Tú dar a conocer la verdad de que esa frase tan jocosa y el coro tan pegajoso son tuyos de tu autoría. No me mareé. Qué juidero. ¡Mareo! ¿Cuál es Mareo? ¡Mareo! ¡Mareo, Mareo, Mareo! Te voy a decir como dicen los top models. Repíteme la pregunta. Oye, qué león, qué león. Te la voy a simplificar. ¿No crees tú que es justo que tú dé a conocer que este coro y estas frases tan jocosas y pegajosas son tuyos? Claro. Entonces, ¿por qué tú no agarras y haz un ejemplo? Crazy, ven acá, vamos a grabar otro tema. Está bien, yo acepto, pero tienes que ponerme en... Editarme. Lo primero que él haría, lo primero que él haría para hacer otro tema con Crazy y con Lilo Cha. ¿Y cómo así? ¿Por qué tú decís que...? Y como que se le olvida el nombre, como que se le olvida el nombre de ahí ahí. Un ejemplo, Crazy Design versus La Golosa y Lilo Cha. O Lilo Cha, Crazy Design versus La Golosa. Meterme en todo. O sea, que mi nombre se refleje en todo. Uy, tu imagen también, porque de nada sirve. Tu imagen porque hay un video y tú no sales. Mira, yo te voy a ser sincero, hasta hoy, hasta hoy yo no sabía que ese coro era tuyo. Y somos vecinos. De verdad. Y yo no sabía que el coro era tuyo. Y estoy metido en la radio, tú lo sabes, Henry. Y yo no sabía que el coro era tuyo. Yo no sabía que el coro era tuyo. Bueno. ¿Me entiendes? Por eso es que yo me siento... Me siento... ¿Agobiada? No. Yo era para saber. No, así, no, así. Sino, me siento como... Masturbada que nunca. Eufórico, eufórico, eufórico por el abuso que hicieron contigo con este tema. Ay, Dios mío. Qué fuerte, señores. Pero mira, veo también que no te detienes y que sigues trabajando. Veo que viene un temita. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo aquí. Un temita que viene ahí que vas a tirar con Mr. Mangiao. Mr. Mangiao. ¿Y no tuviste que coger mucha lucha con la pala para sacarlo del cementerio? ¿Y por qué? Él no hubiera muerto hace como tres años. Claro que él no está muerto. No. Claro que no. ¿Qué está haciendo él? Muchas cosas. ¿Pero adónde? Mira lo que viene. Vamos a ver, vamos a escuchar lo que viene, vamos a escuchar. Pero fuerte, ese cocoro que se armó ahí, Dios mío. Háblanos de eso, Golosa. Espérate, porque... No, verdad, si no se puede. Háblanos de eso, Golosa. ¿Cómo es una idea? Veo que esto tiene como música de palo. Tú sabes lo que te está gustando, lo que gusta en el ambiente. ¿De quién fue la idea? Esta fue tuya también. No. ¿De quién fue la idea de este tema? En realidad llamaron a quien me está manejando. A Henry. Ajá, a Henry Productions. Damele su mención. Claro, Henry Productions. Que era lo mío. Henry Productions analizó la idea. Él se comió un amigo mío, pero no importa. Henry Productions analizó la idea y me la planteó. Cuando la planteó, la estudiamos, vimos y me interesó. Pero en este caso, te van a dar mensos. Claro que sí. Saldrás en el video. Claro que sí. No solamente utilizarán tu voz como Casey Design. No, claro que sí. Sale mi nombre. O sea, Damienso. Featuring, featuring. Dice ahí featuring, claro. Así mismo dice todo. Ya. Ahí haces el coro también. Sí, y unas cuantas frases. Pero bien, está bien ahí. Ahora, te digo, si mañana Carlito Güey te tira para hacer un tema. Tú analizas y lo haces o también eres abanderado solamente de la banda de Crazy. Claro que no. Yo soy una persona libre e independiente. Ah, ya. Bien. Digo yo, para saber, porque uno tiene que... No, no, porque como ellos son contra, para saber de qué lado tú estás. No. ¿A qué banda tú vas? Del lugar que me paguen mi dinero y me den mi mención. Ah, bien. Mira, yo te creo que es una pregunta personal. Todas las que tú quieras. Es responsablemente yo de Capo Music. Sí. Cuidado de Capo. No le pida amor en el aire. Respectándote y respetando tu comunidad. Tú sentiste en el tiempo que tuviste tratando a Crazy, que a Crazy se le moja la canola. No. Lo dije responsablemente yo. No. No noté nada de eso. Está bien. No le viste la venida. Yo te digo, porque yo creo que él siempre busca como estos tipos de temas y vainas gay. Yo te hice la pregunta, ¿me entiendes? Yo la hice responsablemente por eso. Y tú la haces responsable. Está bien. ¿Y quién fue? Y está el silencio. Y está el silencio. Y corriza. Y corriza. Yo no me he reído. Porque si yo me he reído a la calcada. Mira, me. Crazy es un hombre. Eso es lo que yo quería aclarar. Yo soy un hijo de Crazy. Personal. Mírame. Entonces vas a bregar el video de esta canción. ¿No eres loca? También. Claro que sí. Bien, como debe de ser. Qué bueno, mi hermano. Mira, nosotros te vamos a augurar los mejores de los éxitos. Nos gustaría que de tus redes sociales para que el público pueda seguirte. También número de contrataciones. ¿Ya tú estás haciendo fiesta y eso? Claro. Hay unos cuantos. Oye, Henry. No me hagas eso, Henry. Tú necesitas un animador de la talla de My John Music. Tengo una fiesta y yo tranquilo. En Sabú. En Sabú. En Sabú. En Sabú. En Sabú. Este es sábado pasado. Por cierto, va a estar tu enemiga ahí. ¿Cuál? La Delphi. La Delphi. Hay nuevos proyectos que vienen. Pero bien, como debe ser. Pues gracias por haber estado con nosotros, Golosa. Te deseamos los mejores de los éxitos. Cada vez que tenga algo, pase por aquí. O le dice a Henry que pase por aquí. Pero con la funda. De nosotros, de nosotros, Henry. Seguimos con más de Sosobrita Music Radio. En breve, otra súper entrevista. El contenido no se detiene. Y que el tabaco de la Juca que sea tan fuerte quede con mi niña. Esa toma ya se me clima. Lo escucha tú nada en el plan. Se te metió con la cabeza.